Baila, let me see you dance, babe Let me see you dance, babe Eres tan sexy, eres sexy thing Y a mis ojos te persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brote así una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol, mira como brilla The night is on fire Seamos fuego en el cielo Y amas en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Under the moonlight Ven chica, ven loca Lame tu boca Que esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se reviente y no aguanto Morena rebuena Te quiero yo tanto Baby Baby The night is on fire Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Under the moonlight Y baila Baila Under the moonlight Bajo esta luna llena Baila morena Baila Bajo esta luna llena Baila Baila morena Under the moonlight Baila Bajo esta luna llena Baila morena Baila morena Bajo esta luna llena Bajo esta luna llena Baila morena Bajo esta luna llena Baila morena 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 Y una guclea aquí. El Pichelli es una vez de hacerse. El Escaro está en la base. ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!